Ya lo trae, aquí ando, afirmativo yo soy el que cuida al mando A Coahuila le cae con su blindado, a veces no lo ven si va llegando Si, también le salgo, no nomás es patrullar, a veces bailo La super la trae, no está jugando Me andan siguiendo, yo ando alerta Mis tracas albergazo, traen de la que los despierta A veces voy pa' la guerra, me la rifo en esas vueltas De los que van conmigo, el chile varios no regresan, no, no regresan Ten tu corta y abróchatele en la pierna Ando albergazo porque ahí anda la sedena No estoy en el play, ¿quién va a quitarme a las estrellas? Una 38 pa' todas partes que entran Y sus sicarios a mi apa no te lo sueltan Como si nada el te equipado hasta en el depa Y afuera los blindados de un señor que se respeta No nomás manda, también va y se parapeta Y se lo roba si tiene que darles prueba Traigo un ristrón y son blindados y las cierras No mucho rollo, siempre traigo lista negra Si está callado no molestes a la bestia O te recuerdo lo que le pasó a la fuerza Anda de civil pero las órdenes respeta Porque ando con la mera verga en varias camionetas Aunque lo mires calladito te controla No parpadea cuando saca la pistola En pelotera soy el que parquea la troca Y lo mío lo demuestro con hechos, no son con la boca Que te dije que mis órdenes ya pesan Ando encascado porque voy cuidando al viejo Me ve chavalo, mi escuela va en la cabeza Yo anduve con el flaco y también con el mismo Kenzo Ya los trae Aquí ando, afirmativo yo soy el que cuida al mando A Coahuila le cae con su blindado A veces no lo ven si va llegando Si, también le salgo No nomás es patrullar, a veces bailo La super la trae, no está jugando Yo ocupo guachos porque soy adrenalina Estoy bien correteado acá en Laredo y en Coahuila El de la R se pasea por Nectar Lima Y de seguro en una balacera es de perder la vida Y así me ven en un blindado en Tamaulipas Tiene uniformados, laminadas, pura pick-ups Chingo de monos, tiene como 80 zicas Súmale otros 20 civilones, la racita Y si acaso me ves empecherado Parezco marino pero yo no soy soldado Ellos me cuidan pero los vengo cuidando No se me despegue el pollo, el Brian viene tostoneando Pinche topón que se aventó con el chisqueado El huicho está loco, puro huerco correteado Cayó racita, río verde reportaron Cuando pidieron apoyo acá los estaba esperando No anden diciendo que culiamos que no salen Ustedes se agachan cuando me ven en el jale Como les fue en la 9-2 y la González Allí estaba el chiricuazo tirándoles con el barres El Willy le vale Caile yo con mi track el chore Parapetado en la calle En la 9-2 y el trono te los escamé con madre En las costillas traigo el norte Porque sabes que jalo para el cártel Mi primo el Tony que me tiraba un paro De los que se quedaba desvelándose en el carro Y lo recuerdo junto a la raza que tumbaron Porque ellos sin saber que andaban escoltando al diablo Ya no hablo, un M16 el que me cargo Pa' andar original pongo las rolas del macabro A veces a la brava, a veces con mi rosario les encargo Y es culpa de seguridad, traen puro scar Nunca se desarma, parece militar Ando modo campaña cuando estoy en la ciudad No estoy jugando GTA pero me pongo verga Modo realidad, allá anda el huerco y el tilico El lugo y el negrío zumbando con el delito El patita de cabra se me fue tirando mijo Y aunque les dio sus vergasos mi soldado fue abatido Porque no me quito, insisto Balas incendiarias parecía el día del grito A la vez maldito, calladito Júntate conmigo y a la guerra los invito El Morris de Alfa no se cansa El Choco está guardado pero demostró que raza A veces puro monte pero donde sea acampa la rampla Pura pinche laminada con cajas Y no lo paran cuando ponen el folclor Porque el ensanza ya es todo color Su capucha se alista pa' la lucha Gente mucha, se ando endemoniado Saco el M y los asusto Y esta baja dedicada Para el de la R Para el de la R Nuevo Laredo, Tamaulipa Y un saludo Pal Kiko Pal Letúco Pal Kike, vida loca Pal Chevy Y pa' todos los chukis a la verga Del rey Pal Garcero Pal Jaso Pal Torrión Pal Quince Pal Güero Cheto Pa' todas las oficinas Pal Marinado Pal Puré Pal Tuntún Pal Cotocón Pal Tomate Pal Ranchero Oye, el Macabélico Pa' todas las razas que andan zumbis Ya sabes Pal Tomate Pal Tomate Pal eventualmente PalENTAC CANANE Pal sentencing Eh, 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 eh Y esta es la versión 3 Para el 666 Es el comando El macabélico Equipados pa' la guerra, puro personaje Cualquier anomalía aquí le damos alcance Puro chaval o bueno, ese es mi blindaje La patrulla sin miedo pa' hacer lo que me pase Equipados pa' la guerra, puro personaje Cualquier anomalía aquí le damos alcance Puro chaval o bueno, ese es mi blindaje La patrulla sin miedo pa' hacer lo que me pase Soy el 666 El apodo me combina, me parezco a Lucifer Ando cuidando el terreno, estamos pa' defender En la famosa ando zumbando si me quieren conocer Oyendo el aparato al tanto Nomás checando el dato Matamos o morimos son las órdenes que acato De varias me he salvado, tengo más vidas que un gato Antitanques a la mano por si se arman los vergazos Abran paso, ando en las brechas de la lima Carrillera atravesada al estilo de Pancho Villa Mi patrulla chango al aire, al gatillo la metralleta Agachan la mirada si ven el M60 Cuenta la gente que se miran unas trocas Con todo un arsenal bien placosas Con varios monos de apariencia sospechosa Andamos pa' limpiar el pueblo, la central que te reporta Todo un equipo bélico de guerra me acompaña Los cuernos de tambor asomados por la ventana De día y noche se mira la caravana Andamos albergazo se puso en esta vaina Sobre terracería andamos levantando polvo Con las frecuencias escuchándolas al hombro Haciendo cosas de las que ya no me asombro Varios saben en la lima como es que yo controlo Equipados pa' la guerra, puro personaje Cualquier anomalía aquí le damos alcance Puro chaval o bueno, ese es mi blindaje La patrulla sin miedo pa' hacer lo que me pase Equipados pa' la guerra, puro personaje Cualquier anomalía aquí le damos alcance Puro chaval o bueno, ese es mi blindaje La patrulla sin miedo pa' hacer lo que me pase El compa flechas bien armado hasta las chanclas Carga su M4 pechera llena de papas Veterano y eso se le reconoce Siempre dando pruebas al señor el jefe once Mi primo el 02 yo se que también la brinca De tambor 60 tiros el rifle no se le entrinca Una glock en la piernera bien bélica la pechera listo pa' darnos un tope Con lo que sea el 23 El se crementado con sus muchachos Todo terreno coordinando bien el vato Porto un FN SCAR de tambor 60 Afirmativo viene el viejo abriendo paso entre las brechas Un M16 el Charlie se arrima en corto Con sus fantasmas por si se arma el alboroto Varios equipos pero puros peligrosos Los churras traen calibre pero del 308 Al tiro estamos decididos Alocados con puro bandido A sabache con el fierro de fuera a mitad del vidrio Mas tardamos en hablar que en lo que llega la plebada Los B1 también pilas a la primera llamada en la famosa Equipados todos para cualquier cosa Lo que ordena en mi aval hormiguero se alborota Largas y cortas pa' defender el terreno Patrullando a las ordenes vengo escuchando el medio Equipados para la guerra puro personaje Cualquier anomalía aquí le damos alcance Puro chaval lo bueno ese es mi blindaje La patrulla sin miedo pa' hacer lo que me pase Le quedo raza Para el 666 La versión 3 Y un saludo de parte de él Para el P1 Para el cannabis Para su compadre el 15 Para el güero Y el basúa Para los taquizas Para el tolín infante Para los pájaros Para los pumas Para los cauques Y los bumpies Para el chiquiqui Para los jokers Para los chiquis Para los serpientes Para el caiman Para todos los que traen la camisa bien puesta Para el kamikaze Para el padrino Para el pollo Que anda zumbándole en Los Angeles California El macabélico El comando exclusivo Yatusa 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 El más pinche odiado Odiado todo trastornado Con tinta en la piel ya ni modo soy vago Como les explico lo que yo he pasado Si tengo dinero que como le hago Mi carro es de lujo de lejos Lo prendo y lo apago Se siente chingón cuando te lo has ganado Vayan a la verga los que retornaron En corto la envidia me aislaron Me fui para abajo ya nos levantamos Fui bien varicioso con el acá estamos Que duran las pinches caídas a huevo no en vano En el cielo un hermano y a mi me engancharon Ya no tuve tiempo cuando madrugaron Pregunta ya no habla y en que le fallaron Éramos los mismos nadie mas sabía de claro El guardaba raro borrosos andaban Decían ser claros comenzaron guerra y triunfaron Simón me confié familia me mataron Ahora juego free fire humano Con chingos de fierros como el wey de calo Como en GTA de los bajos del carro Hay un tanque a la verga y no es de gas butano Bandar con gorilas primero fui chango Que pinche reptil me va a andar asustando Bonitos mi cuerno es una chingonada Sin apuntarlos dejo sin quijada En mis fiestas privadas destapen botellas Yo quiero champaña por si un día mi alma se queda tirada Total un día viene a llevarnos la grabada Siempre con los mismos pero no somos los mismos Sabrás de mi último suspiro ya no respiro Y voy en camino Maldito y bendito porque en unas partes me hinco Aquel de las patas lo sigo me dijo Si te me despegas te miro El mas pinchondeado Odeado todo trastornado Con tinta en la piel ya ni modo soy vago Como les explico lo que yo he pasado Si tengo dinero que como le hago mi carro es de lujo De lejos lo prendo y lo apago Se siente chimbón cuando te lo has ganado Vayan a la verga los que retornaron Tirando vergazos con toda la bola Soy bien desconfiado cargo mi pistola Quien dijo charola Aquel que me menciona la tabla le quebro Le dejo mi apodo en la cola Controla mi apada batalla Reconocimiento traigo mi medalla Hay muchos la buscan o la llaman Porque no cualquiera primero merece en la raya Me meten cizaña no me contradigan Aquí ando en la lumbre y les salgo bien pilas Franco tirador pa' la envidia Y el pinche esclavón con calacas que brilla Alumina Aquel no me quiere alucina Traigo un deportivo y voy con la familia Tus tíos les vale y me tiran Les arde y si voy con aquellos se hacen que no miran Les tiro en mi vida les doy o me prenden Les tujo al de arriba ya con eso tienen Varias veces hice que frenen Les prendo los códigos pa' que no matean la serie No estoy en la tele en la calle se vive Si vas a estorbarme quítese no sirve Lo que este les canta le dije Son notas del barrio las letras que escribe La muerte nos sigue y aunque yo le rezo También mi San Judas miró mi progreso Sus flores y velas le prendo Nomás uno sabe que pide y me cumple todo eso Recuerdo mi empiezo checaba al gobierno Con radios miraba de lejos Fui pobre y te cuento pasó mil historias el viejo Antes di que platico si ayer estaba muerto El ondeato me dicen se ve Y andan preguntando el carro que patina quien es Mi apodo te vas a prender con un chiricuazo del que te deja sin ver Hablaron de mi yo lo se y nunca han caminado donde camine El malo del cuento pa' ti lucifero el ondeado un ángel caído El mas pinchondeado Odiado todo trastornado Con tinta en la piel Hoy como te explico lo que yo he pasado Si tengo dinero Si tengo ferias Que como le hago y mi carro es de lujo de lejos Lo prendo y lo apago Lo prendo y lo apago Le prendo lumbre si quiero Más leñones pa' la lumbre Te when talking en la piel Ey, ey, ey Como te explico en el meximero Empe El meximero Sin mucha explicación Si no todos tienen la misma capacidad de entender Lo que hace el chondeado Lo que hace el dinero Maldito El más pichondeado Como dijo mi papá El dinero y el poder No es pa' todos Un saludo Nomás pa' todos los firmes Que está firme El récord Ya sabes Sin galacheo Chispa 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 Solo yo sé de mina frágil Por mucho tiempo estuve en parking Ya no soy el de ayer porque esto es así Todavía algunos que me dicen Frankie Salirle pa' delante no es fácil Y menos nadando entre los nazis Entre la corriente flota el ágil Como quiera me va a tocar sin nada es gratis Salirle pa' delante no es fácil Y menos nadando entre los nazis Entre la corriente flota el ágil Como quiera me va a tocar sin nada es gratis No te voy a mentir Me escucho el destino Ni yo me esperaba Todo lo que vino Pa' mi es como un premio De mi recorrido Y al que me envidiaba Le cayó el pepino Dime delincuente Por acá te miro Vi volar muy alto Un gavilán de río Por eso me guardo De eso aprendo y digo Pa' llegar a un tamo Mucho me he caído Yo no fumo tanto Soy un cocaíno Pero escucho el humo Si es de un buen amigo Los consejos tengo Y el que no persigo De los viejos high school Y esos son los míos Donde pongo el ojo Pongo el chivo Una verga Pregúntale al río Ese era mío Dijo un tío Cuando estaba chavalío Como extraño a mucha gente Que ya no está conmigo Pero no me agüito Aunque la gente crítica Y la gente don estaba Cuando anduve en crisis Por eso a la verga Pregúntale al pin Ahora me cuido más Pa' que no me la apliquen Traigo una corta La limpie que brille No es novedad Soy el de los diles Me la dio aquel viejo Si preguntan diles Ya que ando tranquilo Abajo de un mesquite Solo yo sé de mi náufragil Por mucho tiempo estuve en parking Ya no soy el de ayer Porque esto es así Todavía algunos Que me dicen Frankie Te la voy a contar al día De comer ya ni tenía De famoso Y del apodo No vivía Porque vengo de la carrilla Desde Chavalo En la Enriqueta Lo mío fue la rebeldía Se me quemaron las tortillas Hablo de las amistades Que se fueron Me debían Muchos ni me conocían Se arrimaron Pero bueno Ni que yo fuera el mesías Se columpiaron Se limpiaron Por mi apodo Se salvaron Aún así me criticaron Este jale no es pa' todos Del señor tengo su apoyo Por eso yo ya no te ando muleteando Ya me cansé Sufrí, perdí, gané Siempre hay un porqué Déjale, así es Te necesité Nunca te miré Ahora quieren meterle el dedito al pastel Me buscan a mí Me queman también Les duele que ya no es el mismo de ayer Positivo todo lo que me respiro Pendiente ese número Que marcas ya lo tiré en el río Ya traigo new Ya me actualicé Soy el que los quebra La manzana qué Si yo tengo vida Yo tengo que hacer Traigo un cacahuate Le tengo más fe Amistades muchas fueron de papel Unos se mojaron No me quieren ver Si comimos juntos Del mismo sartén Pero aquí es donde entra Pa' confiar en quién Ahora andamos firmes Con el de la B Ya tenía herramienta Pero no el taller Y me formé un equipo Y ando desde ayer Yo fui el que pasé Que le batallé Salgo temprano Ya ando despierto Roto el corazón Yo solo me consiento Pero haciendo feria Porque nací pesto Donde tú ves agua Yo miro un desierto Pregunta por el Frank Y saben que no miento Cáiganle pa'l barrio Selva de cemento Somos de la joya Y como anillo al dedo Pero por mis hijos Ando en el proyecto San Judas cuídame Tú que proteges A bastantes pateros Porque tú ves El corazón que yo tengo Y agradecido Por donde me pusieron Gracias San Judas cuídame Tú que proteges A bastantes pateros Porque tú ves el corazón Que yo tengo Y agradecido Por donde me pusieron A huevo A huevo Ey Oye Esta es una dedicación Guas Ya sabes Pal Frankie Chile Pura lumbre Hasta la joya A huevo Maldito y bendito Dos Lumbre Maldito y bendito Maldito y bendito Quiero mandar un saludo Pero lo firme no más Muchos o pocos Pero firmes Carnal Ahí estamos Comando exclusivo Macabélico Ricardo Comando exclusivo Es el tiempo carnal Con el tiempo carnal Ya sabes Todo con calma La verga Ey Ya se armó Ya soy Gracias Por la oportunidad Yo aquí vengo con usted La láminata El logo del cartel Vamos pa' lo oscuro Mi apa en un duro Yo voy a gocey A gocey Sosta Sosta Fui esquinero Me pego y pegue De Central Laredo Todo reporté Tartamudo Pero con gabacha Rondaba el cuartel Siempre loco Ya lo sé ¿A poco no supiste? Ayer me peloteé Ya no ando triste Dijo el vato ¿Viste cómo me sigue? Desde el 8, 9 y 9, 3 Esa mera vista de todos Yo solito me rifé Ni yo mismo sé Dónde fue que lo saqué Pero me volvió maldito Las vueltas con el cartel Y aquí viene Y aquí me jaló la liebre Con él El radial es una fiebre Sintieron esa vez Tirando desde adentro Era la 207 Descansa el mando Corran que haga palos Hasta después de la muerte ¿Por qué? No sé Así es este cales Por eso ponte pilas No descuides esta madre Le hago historia A cada fierro Que me pasen No siempre te abro punta Pero a veces Los parqueo con un barre Denme miedo Cuando llegue Y te pida Que te desarme Soy del norte Que me vas a hablar de carne Pa' que digo Tres veces La segunda Va con mames Y ando firme Con el viejo Su consejo Fue ayudarme Él me ha visto Cuando me arrimo A quemarme Con el señor negro Lo comandante Que ando al margen Ya saben Ya saben Ya saben Y ando firme Con el viejo Su consejo Pa' ayudarme Él me ha visto Cuando me arrimo A quemarme 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 Yo aquí vengo Con usted En la lámina Del logo Del cartel Vamos pa'l oscuro Mi apa En un duro Yo voy a su seis Mi esquinero Me pego Y pegue De central Laredo Todo reporte Tartamudo Pero con gabacha Rondaba el cuartel Siempre loco Ya lo sé ¿A poco no supiste? Ayer me peloteé Ya no ando triste Dijo el vato ¿Viste cómo me escribe? Perdóname Si salgo así Nomás sin avisar Tome en cuenta Que me dijo Que no le fuera a fallar Y es que yo No tenía nada Cuando me aventó pa' acá Pa' acá Pa' acá La verdad Le vi la pata de cabra Pero no lo vi cojear Y es que él es la mera verga Colgado al diablo Lo trae Y una pinche silberado Con un blindaje especial 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 Es del wey Muchos que no me querían Ya me quieren hablar Y es que ya Pa' que los quiero Vengan se me va a topar Todo culo El vato Nomás dijo Voy a mear Es Cómo mueves la cadera Es la tarea Pa' estudiar Porque al chile La pechera Y cargadores Pesa más Con la corta O con mi voz Pero de que los pongo A bailar A ese señor Que cuidamos Y le gusta controlar Y aunque aquí vengo A su lado No me gusta molestarlo Más negro se mira Cuando te mire enojado Aunque miren las mayores Mis misiones Ni yo sé cómo les salgo Me cuidan del más allá Y todavía me acuerdo Cuando me subí al blindado Te desató un sonidero Cuando rugen los scar En la guerra Les el bueno Balas para improvisar Somos unigernos Resucitan los malvados Las cadenas me costaron Nunca dejan de brillar Pero pa' brillar Con madre Me la tuve que pelar Mientras tengan lo que quiero Y no se vayan de mi lado No me arrepiento De lo que he hecho Una punzada No me asiento aquí en el pecho Te opones mamalones Con el chencho Borrado aunque les tires No descuides Las cabachas y los medios El guacho y el chinto Sobre la nueve Mi carnal el gordo Centraleando porque puede Me va cuidando mis anjudas Y en espalda traigo al malo Le dicen pata de cabra Y no anda en una En la patrulla fuertemente Bien armado como el señor presidente Si ya se vas a decir Que estoy demente Perdón por solo pensar diferente Y al verga Soando desde ayer Si traigo la tropa A veces yo soy él Voy a morir Pues me voy a defender Y que se prenda Lo que tenga que prender Moriré con una bala A lo mejor con 10 Yo no vengo de Ucrania Pero si me la rifé Y aquí en Nuevo Laredo Él mando tartas Por toda la plaza Con cuidado al mando Y por el tartas le van a volando Pinche equipón que lo va persiguiendo Puro hotel Puro hotel Pura luna Pura luna Varios ni me quieren Pero miro me siento Afirmativamente malandro Miras otra cosa al verme patrullando Oye 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 Eny Sacabélico Ey Ey Maldito y bendito Y un saludo 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 Wey Albergando Del récord Reco Del Mod El comando explosivo Yo aquí ando albergando Tengo la renta Maulito Yeah Yeah Nuestra Prima Buen saludo Bello Para toda la 6 A la 10 A la 10 A la 10 para las 4000, para el trombo, para las 8000. Para la granada, para la tanga, para el techo, para el borrado, para toda mi raza que está mirando. Fácil, perfecta, bai, 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 bai. Ya saben, ya saben, qué saben, qué saben, el récord, récord. Muro hotel. Ya lo trae, aquí ando, afirmativo, yo soy el que cuida el mando a Coahuila le cae Con su blindado, a veces no lo ven si va llegando Si, también le salgo, no nomás es patrullar, a veces bailo La super la trae, no está jugando Me andan siguiendo, yo ando alerta Mis tracas albergazo, traen de la que los despierta A veces voy pa' la guerra, me la rifo en esas vueltas De los que van conmigo, el chile varios no regresan, no, no regresan Ten tu corta y abróchatele en la pierna Ando albergazo porque ahí anda la sedena No estoy en el play, ¿quién va a quitarme a las estrellas? Una 38 pa' todas partes que entra Y sus sicarios a mi apa no te lo sueltan Como si nada el te equipado hasta en el depa Y afuera los blindados de un señor que se respeta No nomás manda, también va y se parapeta Y se lo roba si tiene que darles prueba Traigo un ristrón y son blindados y las cierras No mucho rollo, siempre traigo lista negra Si está callado no molestes a la bestia O te recuerdo lo que le pasó a la fuerza Anda de civil pero las órdenes respeta Porque ando con la mera verga en varias camionetas Aunque lo mires calladito te controla No parpadea cuando saca la pistola En pelotera soy el que parquea la troca Y lo mío lo demuestro con hechos, no son con la boca Que te dije que mis órdenes ya pesan Ando encascado porque voy cuidando al viejo Me ve chavalo, mi escuela va en la cabeza Yo anduve con el flaco y también con el mismo Kenzo Ya los trae Aquí ando, afirmativo yo soy el que cuida al mando A Coahuila le cae con su blindado A veces no lo ven si va llegando Si, también le salgo No me haces patrullar, a veces bailo La super la trae, no está jugando Yo ocupo guachos porque soy adrenalina Estoy bien correteado acá en Laredo y en Coahuila El de la R se pasea por Nectar Lima Y de seguro en una balacera es de perder la vida Y así me ven en un blindado en Tamaulipas Tiene uniformados, laminadas, pura pick-ups Chingo de monos, tiene como 80 zicas Súmale otros 20 civilones, la racita Y si acaso me ves empecherado Parezco marino pero yo no soy soldado Ellos me cuidan pero los vengo cuidando No se me despegue el pollo, el Brian viene tostoneando Pinche topón que se aventó con el chisqueado El huicho está loco, puro huerco correteado Cayó racita, río verde reportaron Cuando pidieron apoyo acá los estaba esperando No anden diciendo que culeamos que no salen Ustedes se agachan cuando me ven en el jale Como les fue la 9-2 y la González Ahí estaba el chiricuazo tirándoles con el barres El Willy le vale Caile yo con mi track el chore parapetado en la calle En la 9-2 y el trono te los escamé con madre En las costillas traigo el norte Porque sabes que jalo para el cártel Mi primo el Tony que me tiraba un paro De los que se quedaba desvelándose en el carro Y lo recuerdo junto a la raza que tumbaron Porque ellos sin saber que andaban escoltando al diablo Ya no hablo, un M16 el que me cargo Bandar original pongo las rolas del macabro A veces a la brava, a veces con mi rosario les encargo Y es culpa de seguridad, traen puro SCAR Nunca se desarma, parece militar Ando modo campaña cuando estoy en la ciudad No estoy jugando GTA pero me pongo verga Modo realidad allá anda el huerco y el tilico El lugo y el negrío zumbando con el delito El patita de cabra se me fue tirando mijo Y aunque les dio sus vergazos mi soldado fue abatido Porque no me quito, insisto Balas incendiarias parecía el día del grito A la vez maldito, calladito Júntate conmigo y a la guerra los invito El Morris de Alfa, no se cansa El choco está guardado pero demostró que raza A veces puro monte pero donde se acampa la rampla Pura pinche laminada con cajas Y no lo paran cuando ponen el folclor Porque le danza ya a todo color Su capucha sea lista pa' la lucha Gente mucha, se ando endemoniado Saco el M y los asusto Y esta va a dedicar Para el de la R Pal mando R Para el de la R Nuevo Laredo, Tamaulipa Y un saludo Pal Kiko Pal de Cuco Pal Kike, vida loca Pal Chevy Pal todos los chukis a la verga Del rey Pal Concero Pal Jaso Pal Torreón Pal Quince Pal Güero Cheto Pa' todas las oficinas Pal Marinado Pal Puré Pal Tontón Pal Cotocón Pal Tomate Pal Ranchero Eh, 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 eh Oye, el Macabélico Pa' todas las razas que andan zombi zombi Ya saben Soy ja, buen saludo Oh, eh, 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 eh Eh, eh Oh, eh, eh быть, го�클미 Y esta es la versión 3 Para el 666 Es el comando El macabélico Equipados pa' la guerra, puro personaje Cualquier anomalía aquí le damos alcance Puro chaval o bueno, ese es mi blindaje La patrulla sin miedo pa' hacer lo que me pase Equipados pa' la guerra, puro personaje Cualquier anomalía aquí le damos alcance Puro chaval o bueno, ese es mi blindaje La patrulla sin miedo pa' hacer lo que me pase Soy el 666 En la foto me combina, me parezco a Lucifer Ando cuidando el terreno, estamos pa' defender En la famosa ando zumbando si me quieren conocer Oyendo el aparato al tanto, nomás checando el dato Matamos o morimos son las órdenes que acato De varias me he salvado, tengo más vidas que un gato Antitanques a la mano, por si se arman los vergazos Abran vaso, ando en las brechas de la lima Carrillera atravesada, al estilo de Pancho Villa Mi patrulla chango al aire, al gatillo la metralleta Agachan la mirada, sirven el M60 Cuenta la gente que se miran unas trocas Con todo un arsenal bien placosas Con varios monos de apariencia sospechosa Andamos pa' limpiar el pueblo, la central que te reporta Todo un equipo bélico de guerra me acompaña Los cuernos de tambor asomados por la ventana De día y noche se mira la caravana Andamos albergazo, se puso en esta vaina Sobre terracería andamos levantando polvo Con las frecuencias escuchándolas al hombro Haciendo cosas de las que ya no me asombro Varios saben en la lima como es que yo controlo Equipados pa' la guerra, puro personaje Cualquier anomalía aquí le damos alcance Puro chaval lo bueno, ese es mi blindaje La patrulla sin miedo pa' hacer lo que me pase Equipados pa' la guerra, puro personaje Cualquier anomalía aquí le damos alcance Puro chaval lo bueno, ese es mi blindaje La patrulla sin miedo pa' hacer lo que me pase El pompa flechas bien armado hasta las chanclas Carga su M4 pechera llena de papas Veterano y eso se le reconoce Siempre dando pruebas al señor y el jefe 11 Mi primo el 02, yo sé que también la brinca De tambor 60 tiros el rifle no se le entrinca Una glock en la piernera, bien bélica la pechera Listo pa' darnos un tope Con lo que sea el 23 El secrementado con sus muchachos Todo terreno coordinando bien el vato Cuarto un FN Scar de tambor 60 Afirmativo viene el viejo abriendo paso entre las brechas Un M16, el Charlie se arrime en corto Con sus fantasmas por si se arma el alboroto Varios equipos pero puros peligrosos Los churras traen calibre pero del 308 Al tiro estamos decididos Alocado con puro bandido A sabache con el fierro de fuera mitad del vidrio Más tardamos en hablar que en lo que llega la plebada Los P1 también pilas a la primera llamada En la famosa, equipados todos para cualquier cosa Los que ordenen mi aval, hormiguero se alborota Largas y cortas pa' defender el terreno Patrullando a las órdenes vengo escuchando el vato Equipados para la guerra, puro personaje Cualquier anomalía aquí le damos alcance Puro chaval lo bueno, ese es mi blindaje La patrulla sin miedo pa' hacer lo que me pase Ya quedo raza Para el 6, 66 La versión 3 Y un saludo de parte de él Para el P1, para el cannabis Pa' su compadre el 15 Pa' el güero y el bazúa Para los taquizas Para el tolín infante Pa' los pájaros Pa' los pumas Pa' los cauques Y los vampis Para el chiquiqui Pa' los jokers Pa' los chiquis Pa' los serpientes Pa' el caimán Para todos los que traen la camisa bien puesta Pa' el kamikazi Pa' el padrino Pa' el pollo Que anda zumbándole a Los Ángeles, California El Macabélico El Comando Exclusivo Yatusa El Macabélico Odiado Odiado Todo trastornado Con tinta en la piel Ya ni modo Soy vago Como les explico Lo que yo he pasado Si tengo dinero ¿Qué cómo le hago? Mi carro es de lujo De lejos Lo prendo y lo apago Se siente chingón Cuando te lo has ganado Vayan a la verga Los que retornaron Sin corto la envidia Me aislaron Me fui para abajo Ya nos levantamos Fui bien varicioso Con él acá estamos Que duran las pinches caídas A huevo no en vano En el cielo un hermano Y a mí me engancharon Ya no tuve tiempo Cuando madrugaron Pregunta ya no habla ¿Y en qué le fallaron? Éramos los mismos Nadie más sabía Hasta el cual Daba raro Borrosos andaban Decían ser claros Comenzaron Guerra y triunfaron Simón me confié Familia me mataron Ahora juego Free Fire humano Con chingos de pierros Como el güey de Calo Como en GTA Hace los bajos del carro Un tanque a la verga En mes de gas butano Pa' andar con gorilas Primero fui chango Que pinche reptil Me va andar asustando Bonitos Mi cuerna Es una chingonada Sin apuntarlos Dejo sin quijada En mis fiestas privadas Destapen botellas Yo quiero champaña Por si un día Mi alma se queda tirada Total Un día viene A llevarnos La era la paz Siempre con los mismos Pero no somos los mismos Sabrás de mi último suspiro Ya no respiro Y voy en camino Maldito y bendito Porque en unas partes Me hincó Aquel de las patas Lo sigo Me dijo Si te me despegas Te miro El más pinche ondeado Odiado Todo trastornado Con tinta en la piel Ya ni modo Soy vago Como les explico Lo que yo he pasado Si tengo dinero Que como le hago Mi carro es de lujo De lejos Lo prendo y lo apago Se siente chimbón Cuando te lo has ganado Vayan a la verga Los que retornaron Tirando vergazos Con toda la bola Soy bien desconfiado Cargo mi pistola Quien dijo charola Aquel que me menciona La tabla Le quebro Le dejo mi apodo En la cola Controla Me apaga Batalla Reconocimiento Traigo mi medalla Y muchos la buscan O la llaman Porque no cualquiera Primero merece En la raya Me meten cizaña No me contradigan Aquí ando en la lumbre Y le salgo bien pila Franco tirador Pa' la envidia Y el pinche esclavón Con calacas Que brilla Alumina Aunque el no me quiere Alucina Traigo un deportivo Y voy con la familia Tus tíos Les vale y me tiran Les tardo Y si voy con aquellos Se hacen que no miran Les tiro Es mi vida Les doy Yo me prendo En la estufa Al de arriba Vaya con eso Tienen Varias veces Hice que frenen Les prendo los códigos Pa' que no más vean la serie No estoy en la tele En la calle Se vive Si vas a estorbarme Quitese No sirve Lo que este les canta Le dije Son notas del barrio Las letras que escribe La muerte no sigue Y aunque yo le rezo También me hice ajudo Admiro mi progreso Sus flores y velas Le prendo Nomás uno sabe Que pide Y me cumple todo eso Recuerdo Me empiezo Checaba al gobierno Con radios Miraba de lejos Fui pobre Y te cuento Paso mil historias El viejo Antes di que platico Si ayer estaba muerto El ondeado Me dicen se ve Y andan preguntando El carro que patina Quien es Mi apodo Te vas a prender Con un chiriguazo Del que te dejas sin ver Hablaron de mi Y yo lo se Y nunca han caminado Donde caminé El malo del cuento Pa' ti lucifero El ondeado Un ángel caído El más pinche ondeado Odiado Todo trastornado Con tinta en la piel Hoy como te explico Lo que yo he pasado Si tengo dinero Si tengo feria Que como le hago Y mi carro es de lujo De lejos Lo prendo y lo apago Lo prendo y lo apago Le prendo lumbres Si quiero Jugando con juego Del record Del record Del record El alumbres El macabélico El macabélico El macabélico Comando exclusivo Del record Volareo Tamaulipas México Lo prendo y lo apago Lo prendo con lumbres La verdad Más leñones Pa' la luz regal Y de la pierro Ey, ey, ey Como te explico En el pechimero En el pechimero Sin mucha explicación Si no todos tienen La misma capacidad De entender Que se trata de fúteles Si tengo dinero Lo que hace El ondeado Lo que hace el dinero Maldito El macabélico Ondeado Como dijo mi apa El dinero Y el poder No es pa' todos Un saludo Nomás pa' todos los firmes Que está firme Del record Ya sabes Ya sabes Sin galacheo Chispa 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 Solo yo sé de mi náufragil Por mucho tiempo estuve en parking Ya no soy el de ayer porque esto es así Todavía algunos que me dicen Frankie Salirle pa' delante no es fácil Y menos nadando entre los nazis Entre la corriente flota el ágil Como quiera me va a tocar si nada es gratis Salirle pa' delante no es fácil Y menos nadando entre los nazis Entre la corriente flota el ágil Como quiera me va a tocar si nada es gratis No te voy a mentir me escucho el destino Ni yo me esperaba todo lo que vino Pa' mi es como un premio de mi recorrido Y al que me envidiaba le cayó el pepino Dime delincuente por acá te miro Vi volar muy alto un gavilán de río Por eso me guardo de eso aprendo y digo Pa' llegar a un tamo mucho me he caído Yo no fumo tanto soy un cocaíno Pero escucho el humo si es de un buen amigo Los consejos tengo y el que no persigo De los viejos high school y esos son los míos Donde pongo el ojo pongo el chivo Una verga pregúntale al río Ese era mío dijo un tío cuando estaba chavalío Como extraño a mucha gente que ya no está conmigo Pero no me agüito aunque la gente criti La gente dontaba cuando anduve en crisis Por eso a la verga pregúntale al pin Ahora me cuido más pa' que no me la apliquen Traigo una corta la limpie que brille No es novedad soy el de los diles Me la dio aquel viejo si preguntan diles Ya que ando tranquilo abajo de un mesquite Yo sé de mi náufragil Por mucho tiempo estuve en parking Ya no soy el de ayer porque esto es así Todavía algunos que me dicen Frankie Te la voy a contar al día De comer ya ni tenía De famoso y del apodo no vivía Porque vengo de la carrilla Desde chavalo en la enriqueta lo mío fue la rebeldía Se me quemaron las tortillas Hablo de las amistades que se fueron me debían Muchos ni me conocían Se arrimaron pero bueno ni que yo fuera el mesías Se columbiaron, se limpiaron por mi apodo Se salvaron, aún así me criticaron Este jale no es pa' todos, del señor tengo su apoyo Por eso yo ya no te ando muleteando Ya me cansé, sufrí, perdí, gané Siempre hay un porqué, este jale así es Te necesité, nunca te miré Ahora quieren meterle el dedito al pastel Me buscan a mí, me queman también Les duele que ya no sea el mismo de ayer Positivo todo lo que me respiro Pendiente ese número que marca ya lo tiro en el río Ya traigo new, ya me actualicé Soy el que los quebra, la manzana qué Si yo tengo vida yo tengo que hacer Traigo un cacahuate le tengo más fe Amistades muchas fueron de papel Unos se mojaron, no me quieren ver Si comimos juntos del mismo sartén Pero aquí es donde entra pa' confiar en quién Ahora andamos firmes con el de la B Ya tenía herramienta pero no el taller Y me formé un equipo y ando desde ayer Yo fui el que pasé, que le batallé Salgo temprano, ya ando despierto Roto el corazón, yo solo me consiento Pero haciendo feria porque nací pesto Donde tú ves agua yo miro un desierto Pregunta por el Frank y saben que no miento Cáiganle pa'l barrio, selva de cemento Somos de la joya y como anillo al dedo Pero por mis hijos ando en el proyecto San Judas cuídame, tú que proteges a bastantes pateros Porque tú ves el corazón que yo tengo Y agradecido por donde me pusieron Gracias San Judas cuídame, tú que proteges a bastantes pateros Porque tú ves el corazón que yo tengo Y agradecido por donde me pusieron A huevo Oye Esta es una dedicación Guas, ya sabes Pal Frankie Chile, en Belén Pura lumbre Hasta la joya A huevo Maldito y bendito Dos Lumbre Eh Arrecco Quiero mandar un saludo Pero lo firme no más Muchos o pocos Pero firmes Carnal Ahí estamos Comando exclusivo Macabélico Ricardo Comando exclusivo Es el tiempo carnal Con el tiempo carnal Ya sabes Todo con calma la verga Ey Ya se armó Ya sabes Gracias Gracias Para la oportunidad No 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 ihnen женщخ Long Ellos Ellos L Y Yo aquí vengo con usted, la lámina del logo del cartel Vamos pa' lo oscuro, mi apa en un duro, yo voy a crucer Soy esquinero, me pego y pegué, de central a Laredo, todo reporté Tartamudo, pero con gabacha rondaba el cuartel Siempre loco, ya lo sé, ¿a poco no supiste? Ayer me peloteé Ya no ando triste, dijo el vato, ¿viste cómo me sigue? Desde el 8, 9 y 9, 3, esa mera vista de todos, yo solito me rifé Ni yo mismo sé dónde fue que lo saqué Pero me volvió maldito las vueltas con el cartel Y aquí viene, y me caló la liebre con él En cada vez una fiebre sintieron esa vez Tirando desde adentro era la 207 Descansa el mando por rascar a palos hasta después de la muerte ¿Por qué? No sé, así es este jale Por eso ponte pilas, no descuides esta madre Le hago historia a cada fierro que me pasen No siempre te abro punta pero a veces los parqueo con un barre Denme miedo cuando llegue y te pida que te desarme Soy del norte que me vas a hablar de carne Pa' que digo tres veces la segunda va con mames Y ando firme con el viejo, su consejo fue ayudarme Él me ha visto cuando me arrimo a quemarme Con el señor negro loco mandante aquí ando al margen Ya saben, ya saben, ya saben Y ando firme con el viejo, su consejo fue ayudarme Él me ha visto cuando me arrimo a quemarme Quemarme, quemarme, quemarme Yo aquí vengo con usted La lámina del logo del cartel Vamos pa' lo oscuro, mi apa en un duro Yo voy a su seis Mi esquinero me pegó y pegué De central Laredo todo reporté Tartamudo pero con gabacha rondaba el cuartel Siempre loco, ya lo sé ¿A poco no supiste? Ayer me peloteé Ya no ando triste, dijo el vato ¿Viste cómo me esquive? Perdóname si salgo así nomás sin avisar Tome en cuenta que me dijo que no le fuera a fallar Y es que yo no tenía nada cuando me aventó pa' acá Pa' acá, pa' acá, hasta pa' acá la verga Le vi la pata de cabra pero no lo vi cojear Y es que él es la mera verga colgado al diablo lo trae Y una pinche silberado con un blindaje especial Especial, especial, es del güey Muchos que no me querían ya me quieren hablar Y es que ya pa' que los quiero vengan se me va a topar Todo culo el vato nomás dijo voy a mear Es Cómo mueves la cadera es la tarea pa' estudiar Porque al chile la pechera y cargadores pesa más Con la corta o con mi voz pero de que los pongo a bailar A ese señor que cuidamos y le gusta controlar Y aunque aquí vengo a su lado no me gusta molestarlo Más negro se mira cuando te mire enojado Aunque miren las mayores ni misiones de ahí estar Ni yo sé cómo les salgo me cuidan del más allá Y todavía me acuerdo cuando me subí al blindado Te desaté un sonidero cuando rugen los scar En la guerra él es el bueno, balas para improvisar Somos un infierno, resucitan los malvados Las cadenas me costaron, nunca dejan de brillar Pero pa' brillar por madre me la tuve que pelar Mientras tenga lo que quiero y no se vayan de mi lado No me arrepiento de lo que he hecho Una punzada no me asiento aquí en el pecho Topones mamalones con el chencho Borrado aunque les tire no descuide Las gabachas y los medios, el guacho y el chinto Sobre la nueve, mi carnal el gordo Se traleando porque puede Me va cuidando mis anjudas Y en la espalda traigo al malo Le dicen pata de cabra y no anda en una En la patrulla fuertemente Bien armado como el señor presidente Si ya se vas a decir que estoy demente Perdón por solo pensar diferente Y al vergas cuando desde ayer Si traigo la tropa a veces yo soy él Voy a morir pues me voy a depender Y que se prenda lo que tenga que prender Moriré con una bala, lo mejor con 10 Yo no vengo de Ucrania pero si me la rifé Y aquí en Nuevo Laredo él mando tartas Delincuencia, delincuencia Experiencia pero en la conciencia Ya andando arriba ni la piensas Bailamos con la muerte porque mis locos no tienen reversa Tartas Tartas Anda sumando la maraca Abuelo El mando tartas 20 kilos Por toda la plaza con cuidado al mando Y por el tartas le van a volando Pinche equipón que lo va persiguiendo Puro hotel Pura luna Varios ni me quieren pero miro me siento Afirmativamente malandro Tirando otra cosa al verme patrullando Oye 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 Ey macabélico Ey Ey Maldito y bendito Y un saludo Saludo Wey Albergados Del Rekord El Comando Explosivo, yo aquí a tarde rando, luego la de dos estamos listos, yeah, yeah, para Lektar, Lima, un saludo, para todas las seis, para las diez milas, para Irving, para cuatro mil, para el trombo, para los ocho mil, para la Granada, para la Tanka, para el tencho, para el borrado, para toda mi raza que está en la casa, en esta raza y ahora la deidos... para mi deidos, para la Roca... Muro del... It's like I've been awake yet, everywhere add you've bacon, it's the rhythm that I am taking, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!